Por debajo de la mesa De tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde esconde un beso El machismo de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías A esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazada a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que no pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Muy despacio me haces tuya Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar No puedo estar sin ti Me absorbes el espacio Hoy despacio me haces tuya Hoy despacio me haces tuya Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti